Era Santiago, donde se han recogido opiniones diversas tras el apresamiento de este diputado, me refiero a Miguel Gutiérrez. La gobernadora de esa provincia, por ejemplo, valora la humildad con la que, según dijo, se manejaba el empresario y recientemente político. José Arenas Rodríguez nos cuenta. A raíz del escándalo que arropa el ámbito político de la República Dominicana por el apresamiento del legislador, personas consultadas en la circunscripción número uno de Santiago, consideran que los políticos deben ser un ejemplo para la sociedad y que si alguien cometió un error debe pagar por ello sin importar distinción. Yo creo que debería ser un ejemplo para la sociedad y para toda la comunidad dominicana. Es vergonzoso para él y su familia y el país. ¿En qué vamos a creer entonces? Está muy mal hecho y si se hizo su error es que cumpla su deber. Con relación al caso, la gobernadora de Santiago y presidenta del PRM, Rosa Santos, consideró que el legislador Miguel Gutiérrez siempre se manejó con humildad, pero reiteró que la posición del partido es clara y que quien comete alguna falta debe responder ante la justicia. Miguel Gutiérrez Díaz, empresario de Santiago, es conocido en el sector inmobiliario de la construcción, oriundo de Gurabo, diputado por la circunscripción número uno del Partido Revolucionario Moderno y uno de los cinco legisladores más votados a nivel nacional en el pasado proceso electoral. Es una persona humanitaria, con un temperamento amable y preocupado por las necesidades de la gente. En su primera declaración jurada de bienes que realizó el pasado año, tras ser electo como diputado por el Partido Revolucionario Moderno en Santiago, Miguel Gutiérrez figura con un capital invertido que supera los 92 millones de pesos. Entre sus empresas figura una en Estados Unidos bajo las iniciales de MAGD, con una inversión de manera pública de 1.5 millones de dólares. Las demás empresas tienen operatividad en República Dominicana y funcionan bajo los siguientes nombres, Inmobiliaria, La Hacienda, Constructora A, Gutiérrez Díaz, GD, Hipotecas y Pagarés. También el mismo documento evidencia bienes inmuebles, entre ellos una residencia en los Estados Unidos valorada en 1.2 millones de dólares. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.